En la etapa 6, no sé por qué les está costando dar un trabajo, pero está bastante sencillo pasar el 6. ¡Qué buena onda! Ok, primero, quiero ver qué stats dan. Aquí está el librito. ¿Cuánto por ciento de HP? 11 por ciento de HP, 20 de speed y 10 por ciento de ataque cósmico. Ese 10 por ciento de ataque cósmico, siento que sí va a ayudar. Todos son rubios, Kuramada y sus fetiches. Queda una marina. Vamos a ver si... Y si no, nos vamos a ir con combo y ya. Saga renacido, Shura y listo. Ok, maravilloso. Empezamos bien. Este... ¿Cuánto necesitamos aquí? Necesitamos nada más dos. Vamos a intentar congelar a alguien más. Ahí está. Curamos. Ay, que güey, no lo estoy grabando. Y soltamos de cadena. Va a seguir agarrando a Jun, va a seguir historiando acá. Lo cual nos conviene. Aquí lo mismo, intentamos congelar a este güey. Congela otro más. Ahí está. Este güey ya no va a dar lata. Y... Se me soltó. Otra vez tiene que agarrar. Y ya. Se repite, se repite, se repite. Acabo de hacer un tesoro avanzado y me dio un tomo azul completo. No, mam. Qué suerte. Felicidades. Qué buena. Este... Aquí vamos a intentar agarrar a Reki. Cha. Ahora vamos a Reki. ¿Soy yo o está temblando? No, soy yo. Yo no puedo pasar al nivel 5. Ahorita vamos a llegar, ahorita llegamos. Paciencia, paciencia. Y la venganza de Yul. Uf. A ver si no nos desarman. Gracias por el follow, Adelhard. Este... No. No va a servir. Tenemos que bajar. Ah, pero no tiene nada de vida. Nada de vida. Nada, ya. Es de chiste este... Esta primera instancia. Aquí nada más... No queremos triples turnos. Bueno, doble turnos. ¿Cuántos stacks tienes? 5, 5, 2. Nada más que no se murió. Bueno, ahorita se muere. Entonces... Sí, aparte tampoco podemos decir groserías. Justo te habías despertado. Me quedé pegado en Afrodita. Papucho, te voy a desayunar. Ya estás. Provechito. Hyoga. ¿Pasará lo mismo que pasa en los templos? Que a este güey... A nuestro Camus... Porque está Hyoga en el equipo... Se le baje la defensa. No. Hyoga... ¿Qué decía? Hyoga can freeze... Can freeze with one... In one turn, o algo así decía. Ahí está la pinche osita. ¡Uy! Es hielo negro. Chavo, chavo, chavo. No, mira. Su hielo negro dice que no funciona aquí. Ok, ahora nos vamos a enfocar en la osita. ¡Uy! Vientos. Con eso se mueve la osita. Y aparte Milo la asiste, ¿viste? Pero la asiste y aún así no le pone agujitas cuando la asistencia. Ok, no congelo a nadie. Y congelamos acá. Para el siguiente. Sí, doble turno para el siguiente. Descuramos. Nos vamos full de vida. Buenísimo. Ya conseguí el libro azul de los amigos. Ah, el de hacer... El de... Creo que son 15 amigos, ¿no? Con full de amistad. Buenísima. Felicidades. Listo. Ahí está el de... Hiroga. Para Saga. Llegué apenas para el Tanco. Bonzi, apenas vamos en el 4. ¿Qué pasa, Presti? Estamos intentando pasar el tomo de camos. Matías. A ese nivel yo hice Jun más rápida que Zaya Divina. Es buena opción. Voy a intentar nada más no cambiar cosmos ahorita y ver qué pasa. Y si siempre se enfoca en él. Pero mira, ahorita ya no le doy otro guamazo. Aquí damos doble. Creo que ahorita tenemos robo de vida también. No tenemos nada de robo de vida. Ok. Ahí aguantó. Entonces ahora sí podemos cubrir a Milo. Que no nos lo estén moliendo hasta el próximo turno. Y le quitamos, congelamos aquí para que no haya... No, 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 necesitamos curarnos. De todas maneras se congeló buenísimo. Y listo. Vamos a ver si podemos congelar. Lástima que no lo congelamos. Y ahora sí, este güey descansa. Y ahora sí. Matamos... Lianas. Y... Vamos por su curación. El sil, no me preocupa tanto. Aquí nada más... Congelamos en sella porque no nos delata. Próximo turno. Y listo. Maravilloso. Eh... Listo. Vamos a ver si otra es full de vida. ¿Cuántas summons tengo? Como... 78, 80. Más o menos. Pero... Pero no. Todavía le falta, le falta punch. El tag de Marín no tiene cosmos. Mekiki tiene como 10 cada ataque cósmico. Y Daedalus... Este papi pega muy poco. Tiene 6.500 de ataque. Vamos a poner a... A Doko a juntar... Stacks. Lo que sí es, sí o sí necesitamos este güey. Que proteja a dos. Este turno de todos. Miradlo con la pega. A ver si. A quitar Stacks. Y protegemos a... Y protegemos a... Y protegemos a... Bien. Igual cubrimos a este güey. Tome el turno a... Y aquí tal vez para que nos alcance la energía. Pero si necesitamos pegar con... Con el dragón. Pegar con Camus. Algo. No mames. Ok, aquí nos intentamos curar. Y este güey no se va a morir. A ver si... Es suficiente daño. Ok, por lo menos matamos al Evil Saga. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Es que resistió. Esas son mentiras. 5, 4, 3. ¡No! Tiene diente de cagón. ¡Buenísima! No podemos subir este video. Porque... Va a ser una... Churrada. O sea... Esto no se vuelve a repetir. ¡Ja, ja, ja! Con eso compensamos el livestream. Que le falta. 6 months later. Y después, ¿sabes qué es lo que va de...? Lo más de hueva va a ser regresar los cosmos a su lugar. Y todavía más. Si no nos funciona, va a pasarlo. ¿Vieron que el skin que venden en la tienda estelar va a ser el de inicio sesión? No son muy listos. No, Victron. Estás equivocado. Hoy ya te explico terminando esta... Pero son diferentes los skins. Esto debería tener un comando que diga respira. Sí. 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 Y desconectivos. El libro de los muertos, este güey se curó a full, maravilloso, ahora necesitamos congelar, ¡qué buena! Creo que ya la hicimos 3, vamos a tener doble turno. No los bajan, pero no importa, porque ahorita los subimos otra vez. Entonces ahora escondemos a este güey, porque si no nos los matan, damos doble turno, adiós, y ahora estamos putrimamados porque hay 3 muertitos, y nos vamos con vida, con vida. Perdimos ya los stacks. No es cierto, no es cierto, no es cierto, te vas a morir otra vez. ¿Me explicas el aguante que le dio a este güey? Bueno, con este se va a morir. Cáncer. Tienes que dejar así. Please, please, please. Congélate. No. Chido. Vamos. No. Lo bajaron otra vez. Y creo que ya no me puedo convertir una vez más. No. Ok. Claro que sí. Así se pasa, señores. Y así de fácil está el... En la etapa 6. No sé por qué les está costando dar el trabajo. Está bastante sencillo pasar el 6. Entonces... Entonces... 284 tiene. 284. 284. Y este güey... Tiene... Bueno, 3.84 y este tiene 4.80 Sí, 4.90 3.90 O sea, ya con eso está A ver A ver Vamos a ver si es cierto Esta Gracias, Ger ¿Me sirvió el team? ¡Qué buena, Azukio! ¡Qué bueno que te sirvió el team! Aquí vamos a ponerle 2 de ataque Ok A ver, vamos a este Un culero Y vámonos 1 2 Si no me sirve esta, entonces voy a probar Hijo de su madre Me puso Crystal Wall Y ahora ¿Qué chingados voy a hacer con Crystal Wall? Nos va a reventar ahorita Este güey Voy a tener que agarrar a Mu Porque si no nos va a reventar Se congeló Se congeló Se congeló Adiós Kiki Van así, va en orden Este güey Puta madre Se curó la pede Ahora sí Agarramos a este güey Él se va a proteger solito El Mu se debe proteger solito Vamos a ver Vamos a ver si podemos congelar acá No podemos congelar ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora el problema es Este güey Este güey nos va a querer ahorita Este, echar sus dragoncitos Entonces los tenemos que congelar sí o sí ¡No mames! Que eso nos va a matar Típico Pero ya Con eso se muere Ojalá y no se muera Ojalá y no se muera ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso Los vamos a guardar Vamos a agarrar este Para que no se mueva Y la cagamos Porque se va a morir este Y este güey va a salir ¡Fuck! No pasa nada No pasa nada Este... Tenemos que Darle con todo ¡Bien ahí! Lo logramos Lo logramos Este sí fue mucho más consistente Dale doble turn a Kraken al inicio Sí Es lo que pensaba Darle doble turn a Kraken Y convertir al pollo sin stacks Pero... Funcionó Oíste Luego hacemos otro intento Todavía sirve Y ahora nada Vamos a ver el infierno este ¿Sabes qué? Y ahora리 ¡C hesitante! 2 3 3 4 6 10 10 12 24 12 11 20 Gracias por ver el video